¿A ustedes también les alargaron la cuarentena? Y ahora... Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete! Bueno, las cosas van así en este país. No sé cómo les está yendo a ustedes, pero les tengo una muy buena noticia. Grachi, esta serie que nos gustó a todos en el 2011, vuelve a las pantallas de Nickelodeon. Pero primero, primero tenemos otra gran sorpresa con estos chicos de Grachi. Porque tienen una reunión privada solamente para los actores y sus fans. Nickelodeon Latinoamérica lanzó una publicación con lo que fue esta reunión de todos estos chicos, los actores de Grachi. Digo fue porque creo que esta reunión ya ha sido grabada anteriormente y la presentadora es La Bala. Entonces, ellos ya se reunieron, ellos ya conversaron y nos van a mostrar ahora qué fue lo que pasó en ese momento. Todo esto por las redes de Mundo Nick, así que si no lo siguen, yo creo que si lo siguen, si siguen todas estas series, pues vayan para que sepan exactamente la hora que va a pasar. Igual, en esta promoción nos pusieron a los chicos quiénes van a estar en esta reunión. ¿Quieren verlos? Aquí en el video. ¡No se salió! ¡No se salió, no se salió! Hay actores de los que no van a estar, como vemos que Matilda, Kimberly, y Dos Ramos, no está en la promoción porque así como ella y muchos más tienen contratos con otras televisoras que no los dejan hacer este tipo de reuniones, este tipo de encuentros o porque son para otras televisoras, ¿no? Para los que lo den en este ejemplo. Pero tal vez hay una sorpresa por ahí, aparecen dándonos un saludo o algo así. Puede ser, eso sí pueden hacer, ¿no? Entonces, ¿ya estamos claros que ellos se van a reunir el 28 de este mes? Sí, el 28 de este mes. No se olviden de seguir a Mundo Nick para que sepan los detalles. Esta es una gran noticia y muchos de ustedes estaban especulando que esto iba a pasar por medio de comentarios porque ya me lo habían escrito. Y pues sí, aquí está la confirmación. Otra gran noticia, como les dije, es que Grachi vuelve a la televisión el 1 de junio. Espero para ese momento ya la cuarentena se haya acabado, pero igual, igual tenemos la oportunidad de ver Grachi. Y ustedes quieren saber lo que dijo Isabela acerca de la reunión. Ella también está muy contenta que vaya a pasar nuevamente en la serie, en la televisión. You look so pretty as always. Thank you, baby. Also, Mundo Nick posted something, we will get Grachi back. Oh my God, I think it would be so awesome if we would get Grachi back. But, hasta donde tengo entendido, I think we're going to do like a Grachi reunion with the fans, like talking with the fans directly. How about a Grachi in college? Wouldn't that be awesome? I would be so excited. Hoy está hablando con Mauricio Nau, que también va a ser parte de este programa, que vamos a hacer como el Grachi reunion en cada quien de sus casas. Algo sorpresa para ustedes. Y me estaba diciendo, ay, deberíamos hacer un Grachi 4, Grachi en college. Y yo, yes, we should. Bueno, y ella como que nos dice de que les gustaría un Grachi en college, o Grachi en la universidad, o Grachi ya adultos, pero como les digo, sí, sería genial que pase porque muchos de ellos todavía están ligados a Nickelodeon, pero como les dije anteriormente, hay otros que no, que están en otras televisoras, entonces no creo que puedan hacer esta serie nuevamente. Pero tal vez sí con alguno de los personajes, puede ser, eso sería algo muy chévere. Igual me quedo con la duda porque la productora ejecutiva, Solange Rivero, cuando pusieron que Grachi volvía a las pantallas, pues puso este mensaje. Solange Rivero puso, ¡Qué maravilla las lágrimas a flor de piel! Gracias por darme la luz verde para este proyecto maravillosamente mágico. Oh my God, gracias. Dice por darme. Por darme es presente. No sé. Es ahí donde me queda la duda que tal vez ella también esté planeando nuevamente hacer Grachi. Pero igual, por mientras, vamos a disfrutar de los capítulos de Grachi 1, 2, 3, que empieza el primero de junio. Me parece que en México empieza como a las diez y media de la noche y así pues vayan viendo exactamente cuál es el horario de su país. Este fue el video de hoy. Si les gustó, denle like y suscríbanse al botón ronco que está ahí abajo. Así no será parte del club de los app. No se olviden que tengo un video anterior acerca de qué enloquecian los actores de Nubis. Vayan a verlo que está por aquí. Ya que siempre me pedían Nubis, 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 Nubis. Ya pues vayan a verlo. Y llegó el momento de los saluditos. Sí. Un saludo para series animes. Nubis, genial, me encantó el video, Tefa. ¿Me saludas en el siguiente video? Un saludo también para Giancarlo App. Salúdame, soy Tim, Silvia y Rocco. ¡Hali! Otro saludo para Cherry, W, W. Salúdame en el próximo video, por favor. Y un saludo también para Real Madrid, que me puso una teoría de J.J. Bueno, de Club 57. Que no se olviden de que esas teorías me las tienen que poner en el video de Club 57 para nosotros poder elegir y poner las mejores. Gracias. No se olviden que tengo redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook y también tengo TikTok. Así que vayan a seguirme aquí abajo. Dejo en la descripción los links. Conmigo será. Hasta el próximo video. Les mando un besito. Bye.